El actual campeón ciclosport está imparable, pues salió victorioso en el pasado partido en el duelo correspondiente a la jornada 7 del torneo de Copa de la Liga de Fútbol Veteranos el licenciado Benito Juárez García. Los reflexionadores actuales bicampeones de la Liga son líderes al acumular 6 victorias y un empate que les está reduciendo un total de 19 unidades y una diferencia de más 20 goles, lo que le convierte en el equipo favorito. El otro equipo que pelea por la liguilla son los enfermeros de la jurisdicción sanitaria número 1, que hasta el momento suman 15 puntos con 4 victorias y 3 empates. Los cantarenos de la SBC le pisan los talones a los actuales líderes, pues una pequeña diferencia los aparta del primer y segundo lugar. El tercer lugar son los Córceles, que se impulsó con marcador de 5 goles a 3 al último lugar de la tabla, Poffrut. Por último, los felinos de Pumas y Cotel, que no han podido calificar en los últimos dos torneos, están a un paso de la clasificación, pues logró un importante triunfo ante Telmex. Para MBM Deportes, Jair Toledo.